¡Primer episodio! Tío, esto es natural, o sea, esto es como un blog, es como un podcast. Es un podcast, tío. Hashtag es un podcast. Ya tenemos nombre del programa. Hola a todos, bienvenidos a Es una entrevista. Y en nuestra entrevista número 5 tenemos el placer de contar con Javier Romero. La primera pregunta siempre la usamos para que el invitado se presente y diga un poco a qué se dedica, así que te la dejo a ti. Bueno, pues muy buenas tardes a todas las personas que nos vean. Y nada, yo desde hace unos años me dedico profesionalmente a esto de grabar recetas y subirlas a YouTube, así empecé. Y luego, pues esto, digamos, trascendió un poquito más y ahora mismo tengo un programa en televisión que se emite en más de 50 cadenas locales y autonómicas privadas de toda España. Y bueno, pues aquí estamos con cerca de 1.800 recetas ya en el canal de YouTube y esperando llegar a las 2.500, que es una cifra que espero que sea alcanzada. La segunda pregunta también se la hacemos a todos y es el cómo empezaste a cocinar y por qué. Bueno, esto, aunque parezca un poco broma, es una anécdota que cuento porque digamos que nunca se sabe por qué empiezas las cosas, ¿no? Sobre todo cuando empiezas de tan niño como empecé yo en los fogones. Entonces, yo digo que de pequeño yo era muy voraz y me comía los clientes de ternera crudos y al final decidí que tenía que haber una manera mejor de comerlos y por eso me metí a cocinar. Pero bueno, empecé porque mis padres tenían un local de un bar en el que se hacían pinchos y ahí empecé y luego, pues a los 12 años, mientras estudiaba el bachiller, los fines de semana, pues se ve que andaba desocupado y mis padres me metieron en una cocina y a fregar platos y a empezar a ayudar a hacer cosas y ahí empezó la cosa. ¿Cuál es el plato que mejor te sale? ¿Cuál es tu plato que dices? ¿Es mi plato? ¿Mi plato estrella? Es imposible decirlo ya. Con 1.800 recetas. Si esto me lo preguntas hace 10 años, te podría decir que los pimientos rellenos de carne eran muy apreciados por mis comensales. O sea, yo he conseguido hacer unos pimientos rellenos de carne por los cuales gente de Nueva York venía todos los años a comernos a una bodega donde yo servía comidas. Y eso, pues aunque parezca un poco exagerado, no lo es porque realmente eran unos pimientos excepcionales. Lo que pasa es que, claro, con el paso del tiempo y desde que yo empecé en esto en el año 2012, pues empecé a estudiar cocina, estudiar cocina, estudiar cocina y cada vez estudiaba más, más historias. O sea, que iba conociendo más recetas y ahora mismo, pues sinceramente, no sé, la lista podría ampliarse a 50 tranquilamente en los platos de los que estoy muy orgulloso. ¿Y hay alguna receta que eso, por el otro lado, que se te resista, que no te deje dormir por las noches, que no puedas hacerla? Eso, en la cocina no hay nadie posible. A ver, a mí no se me resiste nada por una razón muy sencilla, porque no hago cosas que yo no sepa hacer. Entonces, digamos que en mi disco duro hay mucho concepto de cocina, vamos a hablar de cocina casera, ¿no? Porque la cocina de los grandes chefs, eso son técnicas de cocina que hay que estudiarlas para saberlas. Hay otra cocina, que es la mía, que es una cocina intuitiva en la que tú sabes hacer, pues todos esos cocinados de base, como que empiezas por las salsas, como por los rellenos, en fin, sabes combinar ingredientes, sabes hacer salsas. Y entonces yo no me planteo nunca, decir, un plato, voy a por un ejemplo, voy a hacer una deconstrucción de no sé qué, con esferas de no sé cuál, eso no, porque yo lo que hago es con recetas de cocina para la gente de casa, ¿no? Y el único plato que, digamos, que es el que más se me puede resistir es un buen plato de jamón ibérico, que soy capaz de resistirme al comerlo entero. Y siguiendo en este tema de tu cocina, ¿un plato extraño, un plato que digas, esto no es común, que lo sirvan en un restaurante, algo así raro que sepas cocinar? Es que, no sé, no sé, es que yo considero que si algo no te lo vas a comer no lo tienes que cocinar. A ver, voy a intentar poner ejemplos. Todos conocemos o hemos oído hablar, bueno, no sé si todos, porque vosotros tenéis pinta de muy jovencitos, hay cocineros que hacen cosas raras, incluso le llaman guarrindongadas. A mí no se me ocurre mezclar cosas raras, pero parto de una base, que es que me encanta comer. Entonces, cuando a ti te encanta comer, lo que procuras es que lo que te vayas a comer, cocinarlo muy rico. Entonces, yo no concibo un plato que, a ver, por ejemplo, las coles de Bruselas no me gustan y no lo cocino nunca, o por un ejemplo, o sea, pero yo todo lo que cocino habitualmente es porque me lo voy a comer e intento hacerlo lo mejor posible para tener la satisfacción de disfrutar mientras lo comes. Y para impresionar a una chica, ¿tienes algún plato que tengas? Este plato, bueno, con esto triunfo. Bueno, de entrada, para impresionar a una chica con la comida, ya la tienes que haber impresionado con tal como eres tú, ¿no? Vamos a empezar por ahí. A ver, es que este tipo de cosas siempre me la preguntan muchas veces. Gente que me dice, ¿qué es el cumpleaños de mi mujer o de mi marido? Dime qué le pongo para comer. Y digo, pero a ver, mejor que tú, nadie tiene que saber lo que más le gusta. Yo siempre intento dar el mismo consejo. Hay que procurar informarse de qué es lo que más le gusta y hacérselo. Porque si le haces algo que no le gusta, por muy bien hecho que esté, la hemos fastidiado. Has dicho antes que te encanta comer. Entonces, queríamos saber cuál es tu comida favorita. Bueno, pues siguiendo la línea de lo que he dicho antes, si esta pregunta me la haces hace 10 años, yo te diría paella, tortilla de patata y flan de huevo. Esos son los tres platos que a mí, de toda mi vida, me han gustado más. Lo que pasa es que cuando empiezas a estudiar platos de pasta, como a mí me ha tocado, porque claro, yo cuando, a pesar de que eres cocinero, cuando te dedicas a, o cuando empiezas a hacer recetas para YouTube, tienes que plantear el aprender cosas nuevas para hacer algo que sea diferente a lo que hacen todos los demás. Porque si os fijáis, podéis coger 50 canales de YouTube que al final el 80% de las recetas coinciden y la diferenciación te puede venir porque tú hagas más recetas diferentes a lo que hacen los demás. En mi caso, la gran sorpresa fue la pasta. La pasta, bueno, pues yo conocía los 5 o 6 platos de pasta que comes de siempre y cuando empecé a descubrir platos de pasta como, por ejemplo, a la putanesca o pasta a la rústica o pasta con la salsa X, me di cuenta de que había un mundo diferente al que yo conocía. Y yo ahora mismo, bueno, pues yo disfruto comiendo una variedad tranquilamente de 30 platos diferentes de pasta que son magníficos. Y en la otra línea, un plato que, todos hemos tenido un plato de pequeños que te lo ponía tu madre y decías, yo esto no me lo como. Joder, las cosas de dulceras, cualquier verdura, en principio cualquier verdura. No sé por qué razón, de niños le tenemos folla a las verduras, ¿no? Y luego según te vas haciendo mayor, te vas dando cuenta de que no está tan mal. Bueno, yo hay algunas, algunas que digamos que no tolero el sabor que tienen o el aroma que despiden al ser cocinadas. Y no me planteo el cocinadas siquiera, pero luego hay otras verduras que dices, joder, qué ricas están las cachofas. O ahora que estamos aquí en La Rioja en primera temporada de espárrago, el espárrago blanco natural, dices, qué rico está el espárrago recién cocido, ¿no? Estos que luego te los comes en la lata y que no tienen nada que ver, a pesar de ser lo mismo. Hay verduras que están muy bien y desde pequeño la rechazamos porque sí. Por lo demás, yo no recuerdo que la he dicho a mi madre, al revés. Siempre le pedía más. Ahora que también dices un poco del aroma y todo de las comidas, ¿cómo de importante consideras ese olor que nos puede llegar a transmitir la comida? Tanto para aceptar una comida o un plato como para rechazarlo. Bueno, a ver cómo lo... Mira, ahí hay platos, por ejemplo, cuando tú vas, imagínate, vas por la calle un domingo por la mañana, aunque ahora no lo podemos hacer por la cuestión en la que estamos, pero imagínate que vas... Vamos a poner un sueño un poco más ensueñador. Estás en la playa, te has ido de vacaciones, estás en la playa y según vas hacia la playa, pasas por el lado de un bar en el que te sale un olor a calamares que directamente te hacen entrar al bar a comerlos. Hay olores de la comida que te atrapan, ¿no? Se dice muchas veces que no hay mejor olor que el del pan recién hecho. Entonces, son aromas que yo creo que nos retrotraen un poquito a nuestra infancia, ¿no? La cocina tiene mucha dependencia o tenemos mucha dependencia de lo que nuestras madres y abuelas hayan sido capaces de cocinar. Vosotros, por vuestra edad, quizás vuestros padres cocinen, pero hace 50 años los padres no cocinaban, cocinaban habitualmente las madres y las abuelas. Bueno, pues nosotros cuando nacemos no tenemos ni olfato ni sabor ni nada, no hemos conocido absolutamente nada. Y todo lo que vamos conociendo es lo que en nuestra casa se cocina, ¿vale? Entonces, esos son los sabores que luego nos van a traer recuerdos y recuerdos y recuerdos. Los aromas son importantes. Yo, por ejemplo, tengo un plato que siempre recuerdo que son las patatas rebozadas o patatas a la importancia y es un plato muy normal y muy corriente y muy normalito. Pero claro, es el plato que se ponía en casa de mi abuela cuando íbamos los tíos y primos y nos veíamos los domingos, ¿no? Entonces, esos recuerdos de la niñez te traen viejos aromas, viejos sabores. Pero indudablemente hay comidas que directamente, vamos, yo huelo los calamares y es que se me abre el apetito. Y huelo una coliflor según se está cocinando y dices, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Y luego me la como, pero en el cocinado la verdad es que el olor según se está cocinando es un poco feo. Continuando más en esta línea más tuya de como consumidor que como propio cocinero, no sé si te habrá pasado, pero estábamos antes, Alex y yo, hablando de algunos platos que a primera vista los vemos y nos entra un apetito enorme. Pensamos que van a estar muy buenos y al final nos llevamos una decepción tremenda. Eso es muy habitual. Mira, yo tengo un... A ver, yo lo voy a intentar describir con experiencia personal. Yo cocino mucho y en mi casa cuando cocino, cocino a mi gusto. Este es un matiz muy importante porque cuando tú vas a un restaurante te sacan un plato extraordinariamente presentado y luego cuando lo comes dices, ahí va, si no es lo que me esperaba. ¿Sabes por qué? Porque la vista siempre trabaja, evidentemente, pero si luego lo que tienes en el plato no responde con su sabor o con su textura a la vista que tiene, es complicado. Y yo me encuentro con el problema que los cocineros de los restaurantes, los jodidos de ellos, jodías, no tienen la diferencia de cocinar a mi gusto. Cocinan al suyo. Y entonces ahí chocamos. Cuando tú tienes mucha cocina dentro, te choca un poquito la cocina de los demás porque claro, cada uno lo cocinamos a nuestro gusto y no tiene por qué coincidir. Bueno, ahora se me viene a la mente que tú como cocinero, cuando vayas a un restaurante, tendrás que ver mucho más, detectar más los fallos de los otros y todo, ¿no? Lo que pasa es que llega un momento en que eso tienes que quitarte lo de la cabeza. Porque yo cuando voy a comer a un sitio y me dicen qué quieres, digo ponme lo que tú creas que me tienes que poner. O sea, y algunas personas se me quedan estalladas. A ver, si tú no sabes lo que tienes bueno, ya me contarás cómo voy a acertar yo. Pues tú sácame lo que tú me recomiendes que coma. No te voy a pedir nada. Tú ponme en la mesa lo que tú creas que yo debo comer. Porque tú confías en que esto está muy bien hecho. Y esa es mi manera de pedir en los restaurantes. Pero claro, es que si vas pensando en todas esas historias, pues al final no disfrutas comiendo. Y la comida hay que disfrutarla. Claro. Y en ese momento en el que tú ves un plato, como hemos dicho, la simple vista, el primer contacto visual que tienes con el plato y todo, no crees que a veces nos engañan, pero al revés. Es decir, que el plato parece que está muy mal presentado y luego resulta que está buenísimo. ¿Cómo valoras la presentación y todo ahí? Pues hombre, una buena presentación está muy bien. Yo no soy, a ver, no soy experto en grandes presentaciones. Yo soy de los que le da importancia al ingrediente. Y luego, una vez que has escogido buenos ingredientes, cocinarlos bien cocinados. A partir de ahí, si además puedes darle una buena presentación, pues genial. Pero yo no me mato mucho la cabeza en grandes presentaciones. Teniendo en cuenta que cuando vas a un sitio y han perdido mucho tiempo en la presentación, es un dinero que o te lo están cobrando un precio alto o lo han tenido que descontar a cualquier otra cosa. Porque, oye, la mano de obra de los restaurantes cuesta dinero. Y si pierdes mucho tiempo en presentarlo, a lo mejor lo estás quitando de otro lado. Antes nos has dicho que empezaste desde muy pequeño a cocinar. Entonces, queríamos saber si has tenido algún ídolo, un ejemplo a seguir en la cocina. Pues, yo he sido, de hecho, soy autodidacta. Se podría decir que no he tenido la suerte de trabajar para grandes cocineros o de aprender cocina en grandes escuelas. Pero sí que tengo una gran capacidad de comprensión. Y además he tenido la suerte de tener una abuela con un montón de hijos y con pocos medios, muy poquitos medios, porque, imaginaos, en los años 60, la gente no tenía dinero como tiene ahora. Y en aquellos tiempos, cenar pollo en Navidad era un lujo. Entonces, mi abuela tuvo que alimentar a una familia amplia, con muy poquito dinero. Eso es arte. Eso es arte. O sea, entrar en una cocina donde dispones del ingrediente que tú quieras, de una calidad excepcional, y cocinarlo bien, no tiene mucho mérito. Quiero decir que, a ver, tiene mérito el saber todas esas técnicas de cocina. Pero yo le doy mucho mérito a la gente que, con muy poquita cosa, son capaces de hacer comidas agradables. Y mi abuela era un referente. Y, bueno, además tuvo cinco hijas. También tuvo hijos, pero, en fin, las hijas son las que más cocina me enseñaron a mí, que le siguieron mucho en la cocina y a mí me lo enseñaron una barbaridad. Y me enseñaron a, digamos, aprovechar la excelencia de los ingredientes más humildes, ¿no? Que luego, si encima los combinas bien, pues te dan buenos resultados. A mí hay cocineros que me gustan. Pero es que citar a alguno me parece que es un poquito hacer de menos a un montón de estrellas que hoy en día hay en la cocina española y hay un montón de estrellas, ¿no? Y a lo mejor mis favoritos no son los más nombrados, pero digamos que se acoplan un poquito más a mi gusto personal. Claro. Ayer le comenté a una amiga que te íbamos a hacer una entrevista y me dijo que te hiciera una pregunta. Y es que, ¿qué opinabas de unos movimientos que hay, que ella está conociendo, que se llama Real Fooding, que es comida enfocada solo a comer algo en las cosas naturales, dejarse de ultraprocesados, comer solo natural? ¿Qué opinas? ¿Qué papel juegan estos ultraprocesados? ¿Es bueno hay que comer solo 100% natural? ¿O cómo lo ves? Yo no como habitualmente procesados. Ni siquiera procesados. Ya lo de ultra, en mi casa entra muy poquita comida cocinada. Entonces procuramos comer de forma natural, pero no por nada, sino porque me sabe mucho mejor todo. No sé, es que a mí las modas en la comida, hay que tener en cuenta una cosa, en los tiempos en los que vivimos las redes sociales son muy potentes a la hora de comunicar cosas, ¿no? Y los grandes negocios se consiguen a base de generar grandes movimientos. Entonces, ahora escucharás esto de ir en contra de los ultraprocesados como mañana puedes escuchar justamente lo contrario, porque eso depende de a quien le interese hacer o generar esos movimientos. Yo os he dicho antes que soy partidario de los buenos ingredientes y eso es una cocina como muy natural. Evidentemente la tienes que cocinar, pero cocinar con aceite de oliva y todas estas cosas tampoco lo considero que sea un proceso excesivo. En fin, que me gusta la cocina muy bien cocinada y sin grandes alaracas y sin grandes historias. Cocinando, o sea, siendo cocinero suponemos que en tu casa cocinarás normalmente las comidas, cenas. Entonces, ¿te gusta salir fuera? A lo mejor un día que digas me da pereza cocinar y sales a probarlo. ¿Te gusta salir? A ver, por gustarme, claro, pero yo vivo en un pueblo pequeño a 60 kilómetros de Logroño, que es la capital más cercana. Bueno, Tancalahorra, que es un pueblo de 25 milagrantes, 25 milagrantes, está cerca. Y yo normalmente salgo los sábados a cenar con amigos, pero nos juntamos en un choco. Cada uno lleva una cosa o nos repartimos o venga, pues ¿quién lleva el primer plato, el segundo, el postre, no sé qué? Claro que te gusta salir, pero es que a mí al juntarme con los amigos en el choco en el que estamos tres o cuatro horas allá tranquilamente me parece carmelal. Yo si voy a comer algún día a un sitio no es por pereza, es porque quiero ir a comer especialmente a un sitio para probar su cocina, ¿no? Entonces, en Logroño, por ejemplo, que hay unos restaurantes magníficos, pues me gusta ir probando cositas. Pero no, no probado, o sea, porque, a ver, la pereza en la cocina sale la más fácil, un huevo frito se hace rápido, una tortilla francesa, abrirte un paquete de jamón o cortarte un poquito de jamón, o sea, quiere decir que para alimentarte no necesitas hacer grandes cosas en casa. Bueno, y suponemos que por Logroño y por todo habrá muchos sitios más enfocados a esa comida artesanal, comida más rústica y todo, que supongo que te gustará más esa comida que la comida de franquicias que estamos más acostumbrados. Nosotros somos de Madrid y convivimos mucho con ese tipo de comida más franquicia. Supongo que allí tendrás más de esa comida más rústica, artesanal, esas... ¿Cómo consideras ese cambio entre las dos? En Madrid también tienes comida de la otra, ¿eh? Sí, pero... No todas son franquicias, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, en Madrid para comer medianamente bien te tienes que gastar un dinerito, o sea que... esa es la cosa. Comer normal te cuesta 30 euros en Madrid y aquí en La Rioja te cuesta 20, o sea, incluso en algunos sitios por 15 euros se come mejor que en Madrid por 30, o sea, ya te lo digo yo. Pero, bueno, a mí la cocina que se hace en un sitio como La Rioja, a ver, partimos de tres puntos importantes. El primero, en La Rioja hay unos ingredientes magníficos. ya sé que en Madrid están los grandes mercados, que tal, pero que hay que ir a comprar y no todo el mundo va a comprar, entonces, digamos que yo creo que aquí tenemos la suerte de tener la verdura recién cogida, de que la carne es bastante buena, el pescado, bueno, pues a pesar de que no tenemos mar, pues en La Rioja hay una pescadería que le llaman La Joyería, no te voy a decir otra cosa, o sea, se llama La Joyería por el precio que tiene el pescado, que es buenísimo, pero tiene un precio de escándalo. Y se come muy bien, aquí tenemos muy buenos ingredientes de todo, y encima hay una escuela de hostelería que, bueno, yo creo que tiene su importancia en el proceso de que han salido un montón de cocineros, de gente muy bien preparada y que, bueno, pues luego van desarrollando esa cocina en los locales y te puedo decir que, por ejemplo, aquí hay, de aquí de esta escuela ha salido gente que está en los restaurantes de los cocineros más nombrados de España, o sea, quiero decir que se enseña a cocinar y luego se desarrolla y aquí hay un, yo pienso que la hostelería gastronómica en La Rioja es muy digna de ser visitada y, a lo mejor no puedes esperar tener platos estratosféricos en otros sitios, pero vamos, que vas a comer de lujo, ya te lo digo yo, y eso, en fin, que la historia está en buenos ingredientes y un buen cocinado y a partir de ahí si encima tienes un sitio agradable donde comer, pues ya lo tienes hecho. La mayoría de nuestro público y de nuestra audiencia oscila un poco entre esos 20, 25 años más universitarios y todo y yo creo que a todos nos gustaría saber tu opinión de esta comida que dan en las universidades, en los colegios, la comida de bandeja y todo, que se nota que ha sido más comida en masa que llega en masa y que se pone, que es una comida, no sé, ¿qué hora es tu opinión? A ver, yo te voy a hacer una pregunta, ¿cuánto cuesta esa comida? Un poco, muy poco, que te cuesta un menú 5 euros. Luego, ¿qué quise que te haga? O sea, a ver, partimos de la base que para comer bien te tienes que gastar perritas en los ingredientes, si encima subcontratas una empresa que la empresa gana dinero y tiene que pagar a unos empleados y unas historias, por 5 euros no te pueden dar de comer nada bueno. Que me perdonen, que me perdonen, pero es que por 5 euros puede dar de comer nada bueno. Totalmente cierto. no sé qué te vas a dar de comer por 5 euros, pero, en fin, yo voy a comprar un filete barato, barato, de 200 gramos y me cuesta 3 euros. En plan barato. Imagínate, sí, sí. Es decir, que si además tiene que dar a la empresa, pues, ¿qué quieres que te diga? Bueno, y siguiendo con el enfoque... Yo opino que os tenéis que alimentar mejor. A ver, a eso iba también, a ese enfoque más de universitarios y todo, que cuando llegamos a casa, normalmente llegamos a la hora de comer con poco tiempo, no sé si nos recomiendas algún plato o algo que podamos hacer que sea fácil, una recomendación. Bueno, pues, es muy sencillo. Yo lo que os recomendaría es que cocinaseis el día anterior y que cuando lleguéis a casa tengáis la comida solamente para calentar porque hay muchísimos platos que se pueden hacer de día previo. Además, os voy a decir una cosa. Imaginaros que vais a hacer unas alubias, un potaje de alubias. Nadie os impide hacer alubias para, no sé, vamos a poner dos personas para cuatro días y te las congelas en tuppers la ración de dos personas, las guardas en un tupper y las congelas. Otro día te haces, no sé, platos que se puedan congelar. O sea, por ejemplo, un plato de pasta yo no lo congelaría, para que me entendáis. Pero este tipo de platos así de guisos, de estofados, de carne, de cosas que se puedan guardar con una salsa o un caldo, si cocináis una sola vez y lo guardáis para tres o cuatro días en el congelador, luego no tenéis que hacer más que llegar, descongelar y comer, calentar y comer. O sea, que no tienes que hacértelo rápido al mediodía, sino que tienes que perder un poco de tiempo por las tardes-noches que quizás lo tengas y cocinar de manera racional que tú vayas y te vayas molando cositas para luego comer bien en esos días que tienes prisa. Claro, también es que lo que yo estoy notando es que los jóvenes sobre todo están perdiendo ese gusto porque al final la mayoría de la gente que escucho no dice yo cocino, yo llego a casa y me hago la comida, como mucho, basta, basta con tomate y no salen. ¿Y eso te crees que es de ahora? No, es lo que te iba a preguntar, eso es de siempre, eso es de siempre. A ver, yo cuando era joven lo que quería era irme por ahí, o sea, yo perder tiempo en casa para qué, o sea, lo que pretende es irte por ahí con los amigos, con las amigas y pasar más de un tiempo posible fuera. Pero eso se cura con el tiempo, o sea, yo me he dado cuenta desde que yo empecé con este proceso me he dado cuenta de que la gente va cumpliendo años y le va entrando el gusanillo por la cocina. Siempre es raro encontrarte gente joven que le guste cocinar, pero también es raro encontrarte a personas entre 35 y 40 años que no hayan iniciado ya en la cocina y gracias a eso ayer 120.000 personas viven mis vídeos. Gracias a que la gente le va entrando el gusanillo por la cocina porque no saben cocinar entonces tiran de internet para ver cómo se hace un plato y luego es una cadena cuando vas descubriendo el placer que te proporciona un plato bien cocinado por ti a partir de ahí ya estás atapado o sea, no te hayas ninguna duda. Siguiendo con esto de cocinar algo y luego recalentarlo al día siguiente hay ciertas comidas que recalentarlas como que no procede por ejemplo la tortilla yo me la como fría claro pero me la como fría por mi gusto o sea, no porque no quiera recalentarla pero si una tortilla de patata fría está morrita tenemos un debate aquí con mi hermana porque mi hermana y yo pensamos que las croquetas se pueden comer frías perfectamente y Fer opina que hay que recalentarlas mira, tú diré ¿quién opina que hay que calentarlas? yo ¿es que las croquetas frías? llega a casa a las 4 de la mañana después de 6 cubatas y pilla un plato de croquetas frías ¿verás? como te sabe la gloria vamos le pegas las metones al plato fíjate es verdad a ver evidentemente yo no me frío una croqueta cuando yo frío croquetas me las como todas a mí no se me queda fría quiero decir que tú las puedes guardar y freírlas en el momento que te las vas a comer las puedes tener en la nevera guardadas en un tupper también queremos saber si además de bueno yo he visto tu canal sigo tu canal desde hace tiempo y todo y no sé si qué es lo que más te gusta porque también he visto que has hecho algún postre pero no sé si ese mundo de postres te llama bastante la atención o prefieres más el otro mundo bueno yo a ver no voy a decir nada que no haya dicho antes yo en el marzo del 2013 yo no sabía hacer postres pero cuando pero cuando empecé en esta historia me di cuenta que la gente quiere mucha cocina sana mucha cocina sana mucha cocina sana pero luego no mira más que las tartas y los bizcochos entonces decidí aprender a hacer postres y ahora mismo incluso tengo un canal de postres que he abierto hace unos meses temático de postres donde bueno pues voy desarrollando poco a poco ya estoy con 16.000 y pico suscriptores y no sé qué futuro tendrá pero en ese canal no se publican más que postres y yo creo que tendré más de 300 recetas de postres publicadas y en marzo del 2013 no sabía cocinar postres esto es dedicación yo soy profesional de esto quiero decir que yo intento estudiar qué es lo que la gente quiere ver y lo estudias o algo ya está también hay ciertos restaurantes que suelen ser muy caros esta comida que es un plato enorme y te ponen una gambita que luego la gambita es como que está súper buena pero es como 300 euros una gambita nadie te cobra 300 euros por una gambita es un ejemplo te cobran 300 euros por un menú degustación de un número importante de platos y ese tipo de restaurantes yo lo he dicho siempre son hay que cuando entras o cuando te planteas salir a un sitio de esos tienes que plantearte que vas a disfrutar como cuando vas a ver una buena película cuando vas a ver el partido de fútbol del siglo o cuando vas a ver yo que sé lo que más te guste ir a un restaurante de esos es no tienes que ir con la con la cosa de que te van a servir ya sabes que te van a servir por platos pequeños pero normalmente suelen ser una sensación de de aromas de efectos visuales y de sabores que no los vas a comer habitualmente tampoco vas a ir muchas veces a lo largo de tu vida a ese tipo de restaurantes salvo que seas millonario o una estrella que incluso la estatus te invita pero si es cierto que tienes tienes que plantearte es decir yo voy a comer en un sitio de estos y voy a disfrutar de esta comida que me van a pegar aquí un banquetazo aunque sean cosas pequeñas pero lo que os decía antes la mano de obra de esos restaurantes es carísima y los ingredientes que se utilizan habitualmente son caros entonces te tienen que te lo tienen que cobrar pero es eso eso no es la comida de todos los días tú ahí tienes que disfrutar lo que tienes que hacer luego es ver mi canal para hacer las comidas que te vas a comer en el día a día en tu casa que es lo que yo intento ofrecer a la gente darte posibilidades de poder escoger entre no sé cuántos platos de pasta no sé cuántos risos de carne no sé cuántos arroces diferentes para que tú puedas escoger los menús de cada día o decir oye va a ver que este fin de semana que voy a hacer una cosa especial una empanada o no sé qué tal que no lo he hecho nunca pues para eso está por ejemplo mi canal y mi cocina bueno no sé si eres consciente de unos concursos de cocina que están ahora de moda Masterchef y todo esto bueno quería ver si estabas al tanto de esto de cuál era tu opinión y si habías pensado alguna vez en presentarte bueno a mí me han llamado de Masterchef dos veces para meterme en el programa y las dos veces les he tenido que decir que no porque yo no gano nada yendo a Masterchef o sea yo yo ya soy popular y si no gano Masterchef la gente va a decir vaya fracaso ¿no? a ver yo debo reconocer por ejemplo que Masterchef es un concurso que a mí me vendría como Aníbal Dedo pero no puedo estar tres meses encerrado en un sitio porque yo yo publico un vídeo nuevo cada día o sea no sé si os habéis dado cuenta que en mi canal cada día que pasa hay una receta nueva y eso no se hace en cinco minutos o sea a mí me lleva mucho tiempo en mi trabajo entonces no puedo no puedo perder tres meses de mi vida para entrar a un concurso de estos la opinión es un show es un gran hermano con la cocina como como excusa había otro que me gustaba personalmente me gustaba más que era el de Top Chef porque ahí iban cocineros más profesionales y bueno pues en algún momento en algún momento daba aprendía cosas y fíjate es una cosa curiosa porque aprendía más cosas que de las que no se deben hacer que aprender cosas nuevas porque normalmente no te enseñan la cocina pero si aprendía si veía si llegaba a haber fallos que esto que dices esto no se debe hacer mira que bien me ha venido a ver este programa para aprenderlo porque hay que saber ver muchas veces las cosas y ya saliéndonos de este tema de cocina yendo un poco más a lo personal ¿qué música escuchas? bueno a mí con el paso del tiempo me van gustando más músicas bueno vosotros no lo sabéis pero yo en mis tiempos el mozo era DJ o sea yo fui hasta hasta cuando hasta que me llevaron a la mili que me llevaron a Madrid desde los 16 hasta los 20 años yo estuve trabajando como DJ entonces se llamamos DJ en las discotecas más populares de aquí de mi zona y yo tengo grandes recuerdos porque claro en mis tiempos existían grupos y bandas de música que ahora por desgracia no existen quiero decir que la música ahora es como muy comercial hay que ganar dinero rápidamente y ahora no encuentras grupos como Superclam o como Chicago o como Deep Purple o como en fin todos los que todo este tipo de grupos son los que me tocaba a mí en aquel bueno pues imaginaros no sé si me imagino que conocéis a Pink Floyd un álbum de Pink Floyd que el último que publicaron que es El Muro El Muro una de las primeras personas que lo tuvo en España fui yo me vino directamente de Inglaterra y el muro empieza con un helicóptero que se está acercando y yo recuerdo que lo inauguré con bueno entonces trabajaba en una discoteca en la que entraban 5.000 personas ¿vale? y con todas las luces apagadas con luces de flash y el helicóptero que se acercaba pop, 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 pop y de repente explota la música de Pink Floyd bueno eso fue una pasada la gente no lo conocía no conocía eso pero empieza a escuchar el helicóptero y con el efecto de las luces vamos es un efecto espectacular entonces había una música que ahora no existe o sea sin embargo a mí la música de no de ópera sino de de cantantes que que cantan ópera no una ópera entera sino escuchar áreas de ópera Alejandro San por ejemplo me encanta yo me pongo muy tontorron así con las baladas y todas estas historias me encanta ponerme música bueno Adriano Chelentano que igual ni lo conocéis pero que Adriano Chelentano es una bomba 20 años hace que no compone ya y a mí me siguen cantando en fin no sé yo tengo mucha mucha música en la que me gusta que me que me haga sentir algo ¿no? entonces esa música a mí me encanta hoy en día pues poquitas hay la verdad y quitando la cocina que bueno ya nos has dicho que subes un vídeo al día igual te quita mucho tiempo pero ¿qué otros hobbies tienes? ¿cómo te gusta pasar el tiempo libre? normalmente con mi familia y con los amigos o sea yo en mi vida ya a los 60 años ya muy poquitas me quedan muy poquitas cosas que hacer entonces yo por poner un ejemplo ahora con esta historia que estamos del coronavirus pues esperemos que salgamos pronto de ello hablando con un amigo que está viviendo en Inglaterra pues hemos quedado que en septiembre el 8 de septiembre es el cumpleaños de su mujer el 12 de septiembre es mi cumpleaños y tenemos un local que nos encanta que está en Suances en Cantabria y hemos quedado que ese fin de semana nos vamos a ir allí y nos vamos a pegar el homenaje del 15 o sea para celebrar la salida de todo este lío que estamos a mí ya esos son los hobbies que me quedan disfrutar con los amigos y con la familia y al final la cocina no ha llegado a un punto ni llegará que más que como ya es el hobby ese pasatelo bien lo ves como un trabajo o una obligación o no llega es que para mí es un trabajo yo trabajo yo estudio cocina cada día y eso le quita le quita diversión tú crees o le quita eso que te hacía engancharte o no me encanta comérmelo ¿no entiendes? si lo bueno que tiene es que a mí me encanta comer a mí bueno el trabajo este porque yo el vídeo la entrevista que hicisteis al chico este que comía pues a ver yo he sido muy tragón a lo mejor si me pilla con 20 años menos me pongo a competir con él ¿eh? ojito pero ese no come nada ese se pone con mi tío Manolo y mi tío Manolo le pega una paliza que se entera hombre a mi tío Manolo hay que quitar de la comida de la mesa si no no para de comer como los perros que no paran no paran ahí lo bueno que tiene mi trabajo es eso que me gusta comer entonces al gustarte comer tienes una ventaja que normalmente ya te preocupas de cocinar bien y eso yo creo que se transmite en mi cocina fijaros yo cuando yo empecé en esta historia de repente me chocó una frase que me decía la gente es que tus recetas salen y decía bueno ¿y qué esperaba? no sé ¿qué esperaba? que no saliera claro luego me di cuenta que en internet hay mucho fraude de cocina mucho o sea tú puedes coger multitud de recetas que están hechas por personas que no saben cocinar pero que pretenden ganarse la vida con esto bueno es lo que hay yo espero que la gente luego sepa distinguir y cuando quiere hacer cosas realmente bien hechas pues sabrá buscar sus canales determinados pero a mí cuando me dicen ¿tú ves cosas de otras? yo no ¿yo para qué? yo no puedo ver cocina de otros que sepan cocinar menos que yo o sea yo miro cocina de cocineros que tal pero yo yo no copio recetas habitualmente yo no copio recetas de otros yo puedo aprender puedo mirar cómo se hace una cosa voy a poner un ejemplo claro a mí me dijeron ¿por qué no haces la vica gallega? yo no sabía ni que era la vica gallega pero me puse a mirar en internet y miré cuatro recetas de vica gallega y las cuatro eran diferentes y dije coño esto sí que es grande ¿y ahora cuál es la buena? entonces bueno yo lo que intenté es buscar recetas de Galicia ya sabéis que entre los vídeos muchas veces hay el vídeo de una señora que en un pueblo de Galicia te muestra no sé qué porque no ha grabado la televisión gallega o lo que sea bueno pues aún así dentro de Galicia por lo visto en cada pueblo se hace la vica gallega de manera diferente entonces ya te vuelves loco mira yo voy a hacer una vica digamos con la técnica general que yo he visto como más general más común entre todas y a partir de ahí aplico mis mis conocimientos y eso es lo que hice y creo que la vica gallega es uno de mis mejores bizcochos casualmente pero eso es lo que quiero decir que que hay tanto que no sabes al final no sabes distinguir lo que es bueno y es malo a mí me hacen comentarios que yo digo gracias a Dios yo no tengo muchos trozos y nada además a mí me viene aquí insultando y yo mando besitos o sea no penséis que yo me cabreo pero pero es que no sabes realmente quién quién está haciendo las cosas bien y quién está haciendo las cosas mal no lo sabes pero al final eso es lo lo bueno o sea te informas de todas las posibilidades que hay y al final lo haces a tu manera claro pero para eso tienes que tener conocimientos o no el hacerlo a tu manera yo os he dicho os he dicho antes que en el disco duro tengo mucha mucha cocina cuando tú grabas 1800 recetas tienes muchos conocimientos entonces lo que os decía antes que al final no lo comenté para mí Masterchef es un concurso en el que dada mi capacidad a la hora de generar un plato o sea yo tengo tanta cocina en mi cabeza que si os fijáis en ese concurso te dicen te ponen una serie de ingredientes y tienes que hacer un plato ¿vale? pues eso es mi mayor ventaja que yo he cocinado tanto que directamente ya sé lo que tengo que hacer con esos ingredientes tengo muchos datos para comparar imagínanos una app una aplicación que tú tienes en el móvil que existen que tú le metes ocho ingredientes y te sale un número de recetas determinado bueno pues yo en mi cabeza tengo una app ¿vale? porque he cocinado muchas recetas entonces tengo todos esos conocimientos y si no los tienes te va a resultar muy complicado cocinar quiero decir que tú lo primero que tienes que aprender es base tienes que aprender a hacer caldos salsas la técnica de freír la técnica de asar y luego sobre eso vas desarrollando y vas acoplando tus gustos pero primero tienes que saber cómo se asa una carne porque si tú pretendes imitar cómo asan otros estás jodido voy a poner un ejemplo muy claro yo tengo un vídeo que me da un poco hasta vergüenza que es como hacer unas patatas fritas cojientes eso es bueno dije lo voy a poner porque veo que todo el mundo lo pide o sea es un vídeo con más de no sé cuántos views y cada día un montón de gente entra a verlo y esta mañana mismo hay una persona que me ha puesto el siguiente comentario podías para la gente que no sabemos cocinar podías poner los tiempos de ejecución a ver es un vídeo en el que yo explico mira tienes que freír las patatas a fuego suave hasta que están blandas las sacas del aceite pones el aceite a toda caña o sea lo máximo que te permite el fuego y las vuelves a meter le das un escaldón y cuando ves que se empiezan a dorar las sacas bueno eso hace que las patatas te salgan crujientes vale y por más que le expliques a la gente a ver ni vamos a utilizar la misma patata y las patatas todas no se fríen igual ni vamos a utilizar la misma grasa es es imposible ni nuestras cocinas funcionan igual entonces tienes que entender el concepto de lo que es hacer unas patatas fritas y unechas a fuego suave hasta que estén blandas las sacas del aceite y las vuelves a meter cuando el aceite está bastante fuerte en la temperatura y las sacas cuando ya están doradas si eso no tiene ¿qué tiempo? si yo te digo dos minutos y un minuto pues la inmensa mayoría de la gente las va a hacer mal bueno pues como no sabes interpretar los vídeos como la inmensa mayoría de la gente se limita a decir las tienes cinco minutos así y un minuto asado y encima se quedan tantos kilos oye un cordero asado 70 minutos en el horno a 180 grados pero coño si el cordero es más duro ¿no será mejor aprender cómo tiene que estar el cordero para sacarlo del horno que no cuánto tiempo tienes que tener es que son cosas que para mí son básicas pero la gente no está acostumbrada a aprender cocinar está acostumbrada a ver cosas lo que os decía antes de gente que no sabe que no sabe cocinar y que te explica las cosas vamos a pensar que con la mejor voluntad del mundo pero que no es práctico exacto sí bueno ¿vas tú o yo? dile esto es algo que también le pregunto a todos los que vienen porque soy muy maniático y pues tengo curiosidad por si tú tienes alguna manía dentro fuera de la cocina en tu vida diaria a ver yo tengo una manía que yo soy yo soy muy pam 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 por eso triunfo en las redes sociales es muy sencillo las redes sociales o en mi trabajo en el trabajo que yo estoy haciendo actualmente hay que ser muy meticuloso y hacer las cosas bien calibradas y responder siempre y hacer las cosas bien hechas yo soy un magnético del orden y de la puntualidad no sé si se ha contestado a tu pregunta cuando bueno cuando vemos todos los vídeos tuyos además de ese saber cocinar vemos mucho carisma por tu parte un saber tratar con los medios y todo ¿cómo de importante consideras esto para la gente que se está metiendo en este mundo de las redes sociales ese carisma? bueno voy a intentar explicártelo como cuando alguna marca me dice que por qué yo consigo seguidores en las redes sociales y ellos no y yo les digo una cosa muy sencilla yo tengo alma tú no la tienes una marca no tiene alma yo sí que la tengo y además yo voy a poner un ejemplo que os recomiendo que hagáis yo tengo mi canal principal tiene más de medio millón de suscriptores actualmente y os aseguro que cada día recibo muchos comentarios y yo cada día contesto a todos y lo hago personalmente no se lo encargo a terceros que lo hagan y cada día mando un saludo o respondo a las preguntas que me hacen a todos los comentarios para mí es muy importante que la gente las personas que están al otro lado de la pantalla que son las que nos están viendo sientan que tú no eres uno más que está ahí que pones y luego pasas de ellos o sea a la gente hay que atenderla y creo que con eso simplemente con que la gente se sienta atendida por ti es suficiente yo por ejemplo luego haré un directo en Youtube que no tengo ninguna necesidad de hacerlo que incluso me fatiga la garganta pero yo quiero que en estos momentos en los que estamos pasando estos momentos tan malos pues yo me pego 30, 35, 40 minutos con mis seguidores charlando de las tonterías que queramos hablar pero estoy con ellos sin más Muy bien para la gente que nos vea que se esté iniciando o que quiera iniciarse en este mundo de la cocina ¿qué consejo les puedes dar? no ya solo dentro de la cocina sino para que se tranquilicen y todo para que un consejo tuyo Bueno cuando preguntas que se inicia en la cocina te refieres a gente que va a trabajar a nivel profesional en cocina eso es gente que va a empezar aquí en internet porque no tiene nada que ver Pues lo quería enfocar más a la gente que empieza a trabajar en rollo de iniciarse en el mundo de cocina más amateur ¿sabes? Pero ya que lo dices también me interesa saber en el mundo de internet o sea las dos ramas Bueno a nivel amateur para si te he entendido bien gente que intenta iniciarse la cocina para cocinar en su casa yo lo que le digo es que vaya poco a poco y que si un día no le sale una cosa a su gusto que analice dónde pueden estar los fallos y que otro día intente corregirlos que para mí eso es primordial o sea la cocina tú si haces una cosa y no te gusta posiblemente es porque lo has ejecutado mal intenta ejecutarlo bien y si la gente que se quiere meter en cocina es para trabajar en un restaurante les deseo que tengan la suficiente paciencia y la suficiente fuerza de voluntad para trabajar en un mundo en el que todo el mundo está de fiesta cuando tú trabajas no sé si con eso lo resumo bastante y si es alguien que quiere empezar en internet a ver yo me sorprendo muchas veces cuando en estos directos míos entran gente de otros canales de cocina pues bueno hacerse notar sale su nombre del canal y se piensan que con eso van a conseguir 800.000 suscriptores yo creo que cuando alguien se monta un canal de YouTube tendría que poner su nombre porque realmente yo mi canal se llama Javier Romero porque soy Javier Romero y soy la persona el alma el alma que está al otro lado de la pantalla sin embargo mi web se llama Cocina Familiar ¿eh? Cocina Familiar es un concepto tú ya sabes cuando ves ese nombre sabes lo que te vas a encontrar quiero suponerlo sin embargo mi canal de YouTube en el que se me ve mi imagen continuamente está a mi nombre y estoy está en mi cara entonces yo lo que no lo que no comprendo es que se ponga las recetas o recetilandia de no sé qué oye pon tu nombre joder si te tienen que seguir a ti si estás poniendo una marca estás perdiendo el alma sí es un poco en consecuencia lo que decía antes ¿por qué van a seguir a cocinas de no sé qué o a recetas de no sé cuál cuando hay chorrocientas mil marcas en YouTube que es cocina de no sé qué o recetas de no sé cuál sin embargo Javier Romero hay un cómico venezolano y yo entonces creo yo que es más importante el que sea tu nombre el que está presente ahí y eres tú el que estás ofreciendo esa cocina pues no sé yo recomendaría que la gente se ponga su nombre para el canal de YouTube una pregunta también que hacemos bastante es que si pudieras cambiarte por un día con una persona ¿a quién serías? ¿puedes ser quien tú quieras? ¿quien es un día para ser quien tú quieras? Posiblemente Pavarotti o Precio Domingo por cantar como ellos es que si yo cantara así no sé cómo decirlo para mí sería es que yo en esta vida en vídeo hay poquitas cosas pero cantar así es una de ellas aunque no fuera para cantar para los demás simplemente para mí mismo no necesito cantar para los demás Esta pregunta también la hacemos siempre a todos los que vienen porque sois gente conocida y os habrán hecho varias entrevistas entonces siempre preguntamos ¿cuál es la pregunta que te han hecho más veces? ¿a que estás harto ya de contestar? ¿Cómo empezaste en esto? Pero no estoy harto de contestarla quiero decir que la contesto con mucho gusto no sé a mí cuando cuando alguien como vosotros se plantea el hacerme una entrevista me parece un honor y cuando decís no es que no te molestes porque tenemos pocos seguidores pues no o sea qué maldad igual que tengas pocos que muchos para mí es un honor el que alguien se fije y yo sé hacerme una entrevista bueno es que nos ha pasado alguna vez de hablar con alguien y todo como ahora estamos empezando y que nos diga que sí y todo y luego cuando le enseñamos nuestro proyecto y todo nos dice ay si no tenéis suscriptores no voy a poder estar con vosotros no voy a poder participar me perdonen me perdonen y no quiero saber ni los nombres pero en mi opinión son ridiculeces todos hemos empezado en cero yo empecé con cero suscriptores y me hubiera gustado que alguien me hubiera ayudado vale muy guay ¿quieres darle tú a Ale una ronda? sí también otra pregunta estamos ya en la ronda de todas las que cuando empezamos a hacer entrevistas fijamos varias preguntas que dijimos esto hay que hacer solo a todos y es que ahora mismo actualmente estás con medio millón de seguidores eres una persona conocida ¿qué le dirías a tu yo del pasado? es que yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho antes o sea quiero decir yo estoy aquí porque he sido un empresario que se arruinó y se arruinó con 52 años y nadie le quería para trabajar y dije ¿qué es lo que sabes hacer bien para intentar ganarte la vida de internet? dije pues cocinar pues me metí por eso o sea yo tenía una empresa en la que me iba muy bien en la anterior crisis que tuvimos en 2008 pues me quedé en la calle y con 52 años nadie me quería contratar para nada y aquí estoy quiero decir que lo único que tienes que hacer es la vida es rendirte y tienes que tirar para adelante y ya está da igual hemos visto que hace alrededor de dos años más o menos sacaste un libro si no me equivoco bueno ya voy con dos ya voy con dos libros el primero es el de cocina familiar que lo hice con Planeta que bueno por lo que veo a toda la gente que tiene un poco de notoriedad en Youtube pues Planeta llega y que tú eres la hostia vamos a hacer un libro y luego te das cuenta que lo que estás buscando es gente que les venda libros y le pone tu nombre pues bueno oye pues mira hace pocos días me llegó la carta de liquidación de los libros que vendí el año pasado de ese ejemplar Cocina Familiar y Planeta este año me va a liquidar 3.500 libros que se han vendido el año pasado o sea que estoy tan contento y luego yo el año pasado saqué mi segundo libro me lo hice yo yo mismo a mi gusto que se llama Recetas de Morroneo es un libro que hoy por hoy es único en el mundo es un libro de cocina con 120 recetas y cada una de ellas lleva un código QR que te permite ver el vídeo no conozco otro libro que tenga eso y como yo soy un convencido de que el libro tenía que ser así y Planeta no quiso hacerme mi primer libro de esa manera yo luché por ello pero no lo conseguí dije pues a partir de ahora me hago yo mis libros y en otoño saldrá un otoño de este año si Dios quiere saldrá vale claro eso te iba a decir que como llegará a 8 ah vale justo esa era mi siguiente pregunta que si tenías pensado sacar más pero bueno ya que me dices que tienes pensado llegar a 8 yo os he dicho que tengo un programa de televisión que se llama Cocina Familiar con Javier Romero que tengo otro canal que se llama SIT que es donde suben los vídeos con el formato de tal y como sale en la televisión y este año sacaré un libro con las 150 mejores recetas del programa del año pasado y así haremos año tras año hasta que bueno pues yo tengo contrato con la televisión hasta el 2024 por eso digo que serán 8 porque son más o menos los años que me quedan de televisión y luego Dios irá y ahora ya para ir cerrando de cara a un futuro por ejemplo de aquí a 5 años ¿cómo ves tu carrera como youtuber de cocina? bueno pues yo ya he dicho que tengo un contrato con televisión hasta el 2024 cuando yo cumpla 65 años o sea con 65 años cumplidos terminaré mi contrato con la televisión que si estoy con fuerza seguiré para adelante aquí en Youtube pues es muy sencillo del programa de televisión sale todo ¿vale? del programa de televisión luego salen las recetas que se van a ver aquí en Youtube ahora estoy inaugurando un nuevo formato porque estamos grabando a dos cámaras una con muy con primeros planos muy impactantes y va a salir una línea de vídeos más cortos con mejores y mejor imagen de las recetas y a ver cómo va si no pues volveré a cambiar que es decir que yo en Youtube ¿cómo me veo? pues joven joven y con ganas de seguir subiendo recetas si yo lo que quiero al final es que me saquen en el libro Guinness esto es una tontería porque me está saliendo ahora ¿no? lo que pasa es que como insisto tanto que no creo que haya muchos canales de cocina o de un cocinero que suban tantas recetas pues yo calculo que en el año 2024 pues tendré alrededor de 3.000 recetas subidas a internet entonces a ver quién a ver quién lo iguala y a lo mejor yo no conozco canales que tengan tanto y eso es un poco el futuro bueno yo creo que ya para terminar yo como última pregunta bueno no sé si más personal o más gente tendrá esa cosa en esta cuarentena yo creo que es un buen momento para que todos pues probemos a cocinar sobre todo porque ya no podemos tener la excusa de no estar en casa y eso no sé si dirías alguna receta para gente que está ya con el primer primer contacto con la cocina más gente joven y todo alguna receta para empezar algo que no sea muy difícil es que cuando yo pongo una receta en vídeo creo que la la muestro de manera que cualquier persona aunque no sepa cocinar la pueda usar mi trabajo o lo que yo considero el éxito de mi trabajo es que yo cocino a ver si hiciésemos la analogía con Windows que es un sistema operativo para tontos mi cocina es para tontos y quiero que se me entienda lo que quiero decir mi cocina es para cualquiera que aunque no haya cocinado yo me esfuerzo para que pueda entenderme y sea esa persona sea capaz de cocinar cualquier plato no debe tener miedo no debéis tener nunca miedo a poneros a cocinar nunca porque todos hemos empezado de cero ninguno yo no recuerdo haber nacido con conocimiento de cocina y nadie ni más listo ni más tonto que los demás quiero decir que lo podemos hacer sin ningún problema bueno pues perfecto y solo ya recordarle a nuestros suscriptores y a los que vean este vídeo que le echen un vistazo a tu canal que seguramente no seas muy conocido en nuestro ambiente más universitario y todo pero que merece muchísimo la pena y que bueno como ya dice que las recetas son para todos y que las podemos hacer nosotros también así que también vistazo chicos sin ninguna duda y te voy a decir una cosa ya sabéis que YouTube nos da estadísticas a mí me está aumentando el número de personas o sea el número de personas en el grupo de edad de 25 a 34 años me está aumentando significativamente con lo cual la gente joven bueno a lo mejor ha tomado conciencia de que aprender de gente mayor y experta tampoco está nada mal bueno pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista yo me lo he pasado muy bien personalmente y he aprendido mucho muchas gracias a vosotros por haber tenido el detalle de invitarme que no